El puente de la S40 aprueba la declaración de impacto ambiental siempre que carezca de pilares sobre el río. El anteproyecto ha obtenido el visto bueno tras la publicación en el BOE. La Dirección General de Espacios Protegidos informa que la alternativa tiene menor afección medioambiental y no producirá perjuicios a la zona del Bajo Guadalquivir. El Consejo Económico y Social de Sevilla ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, que crece casi un 9% gracias a transferencias públicas corrientes, la participación de la Ciudad de Sevilla y la apelación al crédito para financiar inversiones. Es imperativo que los objetivos del presupuesto estén estrechamente vinculados al Plan Estratégico 2030 y al desarrollo sostenible local, a la generación de empleo, al desarrollo económico, a la lucha contra la pobreza, la igualdad de género y la construcción de una ciudad sostenible con aspectos subcruciales que deben abordarse con determinación y visión de largo plazo. El juzgado archiva la causa abierta tras la muerte por electrocución de Álvaro Prieto. En un auto fechado el día 19 de diciembre, el juez concluye que no existen indicios de la comisión de ilícito penal alguno y en el que intervinieran terceros de forma intencionada. Se concluye definitivamente que se trató de una muerte accidental. Y en deportes, los clubes sevillanos vuelven al trabajo pensando en el regreso de la competición liguera. El Sevilla se ha ejercitado ante casi 16.000 aficionados en un entrenamiento a puerta abierta, baño de masas de los jugadores. Antes de recibir al Atleti, que en clave verde y blanca, Pellegrini pierde a Abde y Chad y Riad, que marchan con Marruecos y sigue sin poder contar con Zabali o Fekir. Sevilla da la bienvenida a 2024. Alrededor de 20.000 personas han celebrado la Noche Vieja en la avenida de la Constitución este año. El lugar elegido para cantar la llegada del año nuevo, una noche vieja en la que se ha registrado un 30% menos de incidencias con respecto a años anteriores. El operativo especial la ha gestionado un total de 278 incidencias. Tan solo hay que lamentar dos accidentes de tráfico, dos incendios y 42 sucesos por ruidos en cuanto a las campanadas transmitidas por primera vez en directo desde Sevilla por Mediaset se celebraron con normalidad y sin incidencias graves gracias al dispositivo previamente planificado. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año. En cuanto a la provincia, el número de incidencias registradas durante la Noche Vieja ha sido similar al año pasado. 517 en total desde las 3 de la tarde del 31 hasta las 6 de la mañana de ayer, día 1. Los principales motivos de llamada al 112 han sido las asistencias sanitarias y los casos de seguridad ciudadana. A continuación se sitúan los incendios, las incidencias de tráfico y los accidentes de circulación. El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos. En total, en toda Andalucía se atendieron 2.184 avisos, en esta ocasión por provincias Málaga. Es la que ha acumulado más incidencia, seguida de Sevilla, Granada y Cádiz. En cuanto al recuento por capitales de provincia, un total de 248 avisos se han gestionado en la capital sevillana. Vamos ya con la más actualidad. El Ayuntamiento de Sevilla creará una mesa de trabajo para reorganizar las cabalgatas y heraldos en 2025 y evitar el desbarajuste que conlleva el hecho de que desde hace días se vean por las calles numerosos séquitos de beduinos y heraldos en diversos barrios. Tanto es así que este mismo martes se está celebrando una cabalgata en el Distrito Sur, tres días antes del 5 de enero. Lo ha anunciado José Luis García en una entrevista en Onda Cero, en la que ha esgrimido para su creación la necesidad de poner un poco de orden y normalidad. Dicha mesa empezará a trabajar justo a la vuelta de las vacaciones de Reyes para organizar y tenerlo todo en orden de cara a las próximas fiestas navideñas y ello junto al Ateneo de Sevilla y otras entidades. Vamos con más asuntos. El puente de la S40 aprueba la declaración de impacto ambiental siempre que carezca de pilares sobre el río. El anteproyecto ha obtenido el visto bueno tras la publicación en el BOE este pasado 1 de enero. La Dirección General de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía informa que la alternativa sin pilas en el cauce tiene menor afección medioambiental y por tanto no presenta afección apreciable a la red Natura 2000. Por ello, este órgano ambiental considera que la alternativa elegida no producirá perjuicio a la zona del Bajo Guadalquivir. El tramo objeto de este proyecto cierra el sur de la S40 y abarca aproximadamente los 5 kilómetros delimitados entre los enlaces de Dos Hermanas y Corea del Río. El promotor, tras la ponderación de todos los factores analizados en el estudio de impacto ambiental, indica que las soluciones del cruce en viaducto son ligeramente más favorables a pesar del impacto paisajístico de la infraestructura. Descarta la alternativa del túnel debido al impacto sobre la geomorfología y al elevado volumen de excedentes de la excavación. Asimismo, el impacto ambiental integra un informe que indica que en la zona de actuación se tiene constancia de la existencia de bienes patrimoniales en el término municipal de Dos Hermanas. A este respecto se ha manifestado José Luis Sanz, que reclama el inicio cuanto antes de las obras y que se invierta más en infraestructuras. Y Javier Fernández, el mandatario provincial, en su red social X, ha calificado este trámite como un paso más en un proyecto prioritario para el área metropolitana y que nos debe unir a todas las administraciones. El presidente sostiene que no le cabe la menor duda de que el puente de la S40 no sufrirá ralentización alguna porque, dice, el trato de gobierno de la nación con esta tierra va a seguir siendo exquisito con compromiso y grandes pasos adelante en materia de infraestructura. Fernández defiende que tiene que existir un equilibrio que conjugue el hecho de vivir en todas las comarcas de Sevilla con dignidad e igualdad de oportunidad y, a la vez, deben existir sinergias y espacios de emprendimiento para un pleno desarrollo económico. Lo veíamos al principio. El juzgado archiva la causa abierta tras la muerte por electrocución de Álvaro Prieto, un suceso que conmovió a toda España y que tuvo lugar en la estación de Santa Justa en Sevilla durante el pasado mes de octubre. En un auto fechado, el día 19 de diciembre, el juzgado concluye que no existen indicios de la comisión de ilícito penal alguno y en el que intervinieran de forma intencionada o imprudente terceros en el fallecimiento. En este sentido, el juzgado hace referencia en el auto a las distintas diligencias practicadas. Tras haber recibido recientemente el informe de autopsia del cadáver del joven, concluye que se trató de una muerte accidental por electrocución y que la misma se produjo el mismo día de su desaparición, el 12 de octubre. Todo ello apoyado en el visionado de las cámaras y el contenido de los atestados de la Policía Nacional. En la mañana del día de hoy se ha llevado a cabo la aprobación del dictamen sobre el anteproyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Esta es toda la información. El presupuesto para 2024 crece un 8,78% gracias a transferencias públicas corrientes, la participación de la ciudad de Sevilla y la apelación al crédito para financiar inversiones. Se trata de un presupuesto consolidado que abarca un gasto de 1.297,43 millones en el que los gastos financieros aumentan en 1,18 millones de euros y las transferencias corrientes se incrementan en 12,52 millones de euros. En cuanto al ejercicio económico, en el Instituto Municipal de Deportes se produce un incremento del 10,94% y el presupuesto derivado al Real Alcázar aumenta un 40,4%. Además, hay que tener en cuenta que los estados adjuntos que recogen el presupuesto del CEMS para el año 2024 se integran por las mismas partidas y cuantías económicas que las aprobadas para el presupuesto de 2023. En esta ocasión se presenta un presupuesto equilibrado con un pequeño superávit de 2,5 millones de euros que servirá para paliar en cierto modo el déficit negativo por valor de 4,5 millones de euros del presupuesto del año pasado. Este presupuesto se basa principalmente en medidas reales como transferencias públicas corrientes del PIE y Patrica. Este presupuesto tiene como principal objetivo paliar el déficit negativo con valor de 4,5 millones de euros con respecto al año pasado. Y en el marco de esta convocatoria se han expuesto también los puntos clave a tener en cuenta como el desarrollo sostenible de la ciudad y el desarrollo económico, entre otros. Entre los aspectos fundamentales que han sido presentados a tener en cuenta hay que destacar la participación activa de los agentes económicos y sociales, la importancia de impulsar proyectos con financiación europea o la revisión detallada de los datos financieros en cuanto a impuestos indirectos y directos para una gestión fiscal más equitativa. Además, con respecto a la ejecución de este presupuesto aseguran que les ha llevado a una gran reflexión por la preocupante situación en algunos aspectos a tratar. En nuestra intervención queremos poner de manifiesto puntos claves que consideramos esenciales para el bienestar de la ciudadanía sevillana y del desarrollo sostenible de la ciudad. Es imperativo que los objetivos del presupuesto estén estrechamente vinculados al Plan Estratégico 2030 y al desarrollo sostenible local, a la generación de empleo, al desarrollo económico, a la lucha contra la pobreza, la igualdad de género y la construcción de una ciudad sostenible con aspectos subcruciales que deben abordarse con determinación y visión de largo plazo. Más en local, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Macarena, ha impulsado los talleres de Navidad para niños en edad escolar entre los 6 y 12 años. Esta actividad pionera en el consistorio ha permitido la conciliación familiar de 90 familias de este barrio de la capital en estos días de vacaciones escolares. En concreto, 102 niños del Distrito Macarena han realizado actividades de manualidades, bailes, cocina, biblioteca o relajación en los centros cívicos de los carteros y San Fernando. En este sentido, la delegada del Distrito Macarena, Silvia Pozo, ha señalado que esta iniciativa ha permitido que estas familias puedan conciliar en sus entornos laborales y, del mismo modo, enseñan a los pequeños actividades y habilidades que se suman a su desarrollo escolar y educativo. La intención del Distrito es impulsar esta iniciativa en mayor grado el año que viene. Vamos con los sucesos. La Guardia Civil ha desmantelado una banda de aluniceros por robar con fuerza armas, jamones y cigarrillos electrónicos en Sevilla. Hay cuatro personas detenidas y otras tres investigadas. Estos ladrones utilizaban coches de alta gama previamente robados. La investigación comenzó a raíz del aumento significativo de robos con fuerza en viviendas, establecimientos y naves industriales, así como por las sustracciones de armas de fuego y cigarrillos electrónicos a gran escala en la provincia. Los agentes constataron la relación existente entre el robo de los vehículos y los asaltos. En ellos sustraían multitud de productos de alto valor para su posterior distribución ilícita en el mercado. En el caso de dos de las naves industriales asaltadas, los delincuentes repitieron hasta en tres ocasiones logrando un botín superior a 500.000 euros. Los automóviles eran estacionados en la vía pública durante un tiempo para no ser detectados por las fuerzas de seguridad hasta ser utilizados. La operación ha terminado con la detención de siete personas y con el desmantelamiento de esta banda de aluniceros. Dos de estos detenidos han ingresado en prisión preventiva y el resto han sido puestos a disposición del juez. El Consejo de Hermandades ha informado de los precios estipulados para los abonos de sillas y palcos de la carrera oficial de la próxima Semana Santa que oscilan entre un máximo de 962 euros y un mínimo de 85, lo que significa una subida del 8% con respecto al año pasado. Eso sí, se excluye la aplicación del IVA del 21%. Los importes del año pasado, tal y como anunció la institución, se devolverían a los abonados a raíz de la resolución del Teara. Aún así, suben más de un 8% respecto a 2023. La zona más cara son los palcos de San Francisco, que ascienden a los 962 euros por toda la semana. El resto de palcos de la Plaza de San Francisco están sujetos a un precio de 792 o 708. En cuanto a los precios más económicos, se localizan en la Plaza Virgen de los Reyes, puesto que las sillas de los abonados costarán 85,63 euros. Los precios estipulados para la campana oscilan entre los 148 euros de una silla a ras de suelo, igual que en la calle Sierpes, y los 187 euros de la tribuna. En la avenida de la Constitución depende del tramo en cuestión. De este modo, el incremento de los mismos abarca desde los 10 euros del abono de una silla a la Plaza Virgen de los Reyes a los 110 euros aproximadamente, que alcanza un palco en la avenida o los casi 120 euros de más para un palco en la Plaza San Francisco, con los que los abonados acusarán también la subida de los precios por la inflación. Los abonados tienen todo el mes de enero hasta el día 31 para renovar o ceder sus abonos, así como para que los interesados soliciten una localidad. Más en lo cofrade, el año arranca como siempre en San Lorenzo con el Gran Poder y en El Salvador con la Novena de Pasión, pero la información se centra en la publicación del orden definitivo de la Semana Santa de 2024. Las reacciones no se han hecho esperar. Este mediodía, la hermandad de las Siete Palabras ha emitido un duro comunicado contra el Consejo de Hermandades en rechazo a la obligación de transitar el OVN por la avenida de la Constitución en su itinerario de vuelta. Insisten en que es un recorrido indigno y que atenta contra la seguridad de la cofradía. Se escudan en que no se cumplen los criterios establecidos en un principio y que en otras jornadas también existen trenecitos de hermandades que no se solucionan. La corporación propone volver por alemanes, pero desde San Gregorio lo impiden. Una jornada del Mírcoles Santo que sigue en el ojo del huracán. En deportes, año nuevo, vuelta al trabajo. El Real Betis se ha ejercitado esta mañana sobre el césped de la ciudad deportiva para seguir preparando el duelo de mañana ante el Celta en Vigo, en el regreso de la Liga al calendario doméstico. Y lo hace con varias novedades y nombres propios. Chadi, Riad y Abde no comparecen sobre el verde, puesto que ya se encuentran concentrados con su selección para disputar la Copa África. Torneo que comienza el día 13. Así las cosas, Pellegrini tira de cantera y se ha visto entrenando a Pablo Busto, lateral del filial. También se ha ejercitado Mar Roca y todas las miradas se centran en Petzela y Sócrates, únicos centrales disponibles para el chileno. Asimismo han vuelto a entrenar tanto Nabil Fekir como Sabalí, pero no entran en la convocatoria. También han entrenado Luis Enrique, ajeno al ruido sobre una posible marcha, y Cardoso, nuevo fichaje que tampoco entra en la convocatoria. Es cierto que agarramos un Celta en un mal momento, quizás hace un tiempo atrás mereció mejores resultados, sino no los consiguió y eso mismo lo hizo un poco en la tabla de clasificación. Ahora está, claro, con la desesperación de sacar puntos y va a intentar en su casa ser un equipo muy fuerte, como ha sido normalmente siempre. Así que un buen equipo, con un técnico de mucha experiencia, así que vamos a tener que hacer un partido muy completo si queremos puntuar. Él viene de un periodo de vacación, así que mañana no va a estar en la lista de citados, en su jugador joven, que viene a Europa a dar un salto más en su carrera, con muy buenas recomendaciones de gente que conozca, que ha estado con él, así que ojalá sea un gran aporte para nosotros. Un Pelegrini que de nuevo ha lamentado la falta de efectivos en defensa, una posición clave para competir por todos los torneos. Actualmente solo dispone de Petzela y Socrates y el joven Nobel Mendy, en caso de ascender al primer equipo. Una cuestión que preocupa al técnico. Bueno, lo veo, como lo dije desde el principio de año, en el momento que quedamos solamente con tres centrales en el plantel y uno con muy poca experiencia, como era Chadi, que por suerte ha respondido en un gran nivel. Después la lesión de Mar Bartra nos hizo sentir inmediatamente esas falencias, justamente por quizás la escasez de defensores que teníamos. Así que ya veremos cómo se nos presenta el futuro y ya veremos quiénes son los jugadores encargados de tratar de suplir la ausencia y esperar de que no haya algún escenario más. Y así responde Pelegrini a los rumores sobre una posible salida de Asandiao. Yo creo que es importante, ya sabemos las necesidades económicas que tiene este club, si hay una oferta que realmente soluciona un problema en un momento que puede ser reemplazado, yo creo que se va a tomar la mejor determinación para el club. Distinto la otra vez donde no había posibilidad de reemplazarlo, así que en eso está muy claro que hay una oferta que realmente solucione el problema. Yo creo que la oferta, si existe, seguramente se va a concretar. Un Betis que, como ya habíamos comentado en su día, espera cerrar cuanto antes las renovaciones o no de diferentes futbolistas que a día de hoy ya pueden negociar con otros clubes para concretar una posible salida. En total, son ocho los jugadores que en teoría afrontan sus últimos meses en el Benito Villamarín. Todos o casi todos tienen claro su destino. Dos de ellos son cedidos, como Marroca y Chad y Ríad, y ambos están en los planes del Betis. Por otro lado está Miranda, que parece que incluso podría abandonar el equipo este mismo mercado invernal. Otro capítulo es el de Guardado, que esperará hasta final de temporada para tomar una decisión. Y Claudio Bravo, que cada vez está más cerca de volver a su país. Sócrates hasta el momento apenas ha tenido oportunidades. Los tres parece que están mucho más cerca de marcharse que de quedarse. Sobre Bartra no hay novedades, pues todo dependerá de su estado físico y de Guido. Nada se sabe, pero su destino no se conocerá hasta final de curso. El Sevilla, por su parte, se ha entrenado esta mañana puerta abierta en el Ramón Sánchez Pijuán, preparando también el regreso a la competición liguera. Más de 16.000 aficionados sevillistas se han desplazado al estadio para animar a sus jugadores. Quique Sánchez Flores, que recibirá la visita del Atleti, que este próximo jueves prepara el duelo sin Jordán. Y Navas, que siguen lesionados, aunque han realizado algunos ejercicios. La plantilla sevillista saltó al CP con múltiples canteranos, muchos de ellos optando a la convocatoria. Y sin Iván Rakitic, además de los conocidos lesionados Mariano, Nilan, Luquevacchio, Acuña y Lamela. Bade, por su parte, realizó algunos ejercicios en solitario. Muchos aplausos al nuevo míster y baño de masas de todos los jugadores. Y se siguen sucediendo las reacciones a la que ha sido una de las grandes noticias del 2023 y que resultó ser la última del año, aunque era un secreto a voces. Pepe Castro ya no es presidente del Sevilla, lo sustituye del nido carrasco, que ya toma las riendas de la entidad nervionense. El anuncio oficial se produjo el pasado domingo, tras la reunión del Consejo de Administración del Sevilla. Pepe Castro se marcha tras convertirse en uno de los presidentes más laureados de la historia del club. Cuenta con cinco Europa Leagues en su palmarés, consiguiendo tocar plata tanto en su primera temporada como en esta última. Además, siempre se ha clasificado para competición europea, alcanzando incluso los cuartos de final de la Champions en 2018. Además de los títulos, con Castro el Sevilla jugó otras nueve finales que acabó perdiendo. Cinco en la Supercopa de Europa, la mayoría muy ajustadas. Dos de la Copa del Rey y dos de la Supercopa de España. José María del Nido Carrasco llega a la presidencia tras 16 años en el club, en los que ha ejercido como vicesecretario del Consejo, consejero, secretario del Consejo y vicepresidente, cargo que ha ocupado durante ocho años. José Castro, por su parte, seguirá ligado al club en la vicepresidencia. Un PP Castro que en estas últimas horas ha hecho balance de sus diez años al frente de la entidad. Ha referido momentos inolvidables, como todas y cada una de las copas ganadas, muy especialmente en la pandemia, y otros momentos amargos, como el adiós de José Antonio Reyes. En todo caso, se siente orgulloso de haberlo dado todo. Me toca ayudar desde otra posición a nuestro presidente dentro del marco de la legalidad y de la legitimidad que tenemos en nuestro pacto. Yo siempre he sido una persona leal, fui leal a mi presidente. José María del Nido Carrasco ha sido leal durante estos cuatro años y, lógicamente, yo siempre seré leal a aquello que firme y siempre y, lógicamente, seré leal a todo aquello que haya que cumplir por el bien del Sevilla Fútbol Club. Es momento ahora para conocer la previsión del tiempo de cara a este miércoles 3 de enero, una jornada marcada por la inestabilidad. El año arranca con algo de inestabilidad en nuestra provincia. Para este miércoles esperamos cielos nubosos tendiendo a cubiertos, sin descartar precipitaciones ocasionales a partir de la tarde, más probables y frecuentes en el norte de la provincia y al anochecer. Brumas matinales sin descartar nieblas. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con ligeras oscilaciones solo en la Sierra Norte. Nos marcharemos hasta los 20 grados de máxima en puntos como Lebrija y la Capital, 18 en Écija y algo más suaves, con 13 en Constantina. Las mínimas irán entre los 3 de Écija, que será el valor más frío, los 6 de Morón y la Capital y los 7 del Castillo de las Guardas. Vientos flojos variables con intervalos del suroeste durante la tarde. Y mañana miércoles la Royal Film Concert Orquesta ofrece el concierto Ennio Morricone y 100 años de cine en el auditorio del Cartuja Center bajo la dirección de Fernando Furones. En esta ocasión interpretarán una selección de piezas de bandas sonoras de películas como El Bueno, El Feo y El Malo o Cinema Paradiso. Será a partir de las 7 de la tarde. Despedimos el informativo con algunas de sus actuaciones más destacadas. Mañana más información aquí en PTV Sevilla. Gracias siempre por estar al otro lado. Feliz año y hasta mañana.